¡Eso es esto! ¡Estoy aprendiendo a vivir! ¡Si se dice! ¡Eso es esto! ¡Eso es esto! ¡Estoy aprendiendo a vivir! ¡Eso es esto! 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 ¡Eso es esto No importa, Señor, que será tu vida, lo que pasa, que soy yo, oye, que soy yo, oye, que soy yo, oye, que soy yo, oye, que soy yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!